bueno dice la palabra de dios versículo número 1 del capítulo 3 de jonás vino palabra de jehová por segunda vez a jonás diciendo y se levantó jonás y fue a nínive conforme a la palabra de jehová y era ciudad grande en extremo de tres días de camino y los hombres de nínive creyeron a dios y proclamaron ayuno y se vistieron de silicio desde el mayor hasta el menor de ellos e hizo proclamar y anunciar en nínive por mandato del rey y de los grandes diciendo hombres y animales bueyes y ovejas no gusten cosa alguna no se les dé alimento ni beban agua quien sabe si se volverán y se arrepentirá dios y se apartarán del ardor de su ira y no pereceremos vamos a orar padre celestial en esta tarde le damos gracias por permitirnos estar en la iglesia bendiga el servicio con los niños usa los maestros ayúdeme a mí a predicar este mensaje a mis hermanos a mis amigos que sea de bendición en cristo jesús amén pueden hermanos tomar su lugar bueno les les voy a pedir a tanto hermanos como a nuestros visitantes que por favor miren aquí al frente se concentren verdad no se distraigan nuevamente se los vuelvo a repetir lo que usted va a escuchar de lo que usted va a escuchar va a depender la vida o la muerte la condenación o la salvación la eternidad en el cielo o la eternidad en el infierno así de serio es esto verdad pero quisiera que usted me escuchara desde el principio hasta el fin porque posiblemente mientras que yo voy a estar predicando va a haber cosas como que va a sentirse ay caray que dice la biblia verdad de esto como puede la biblia decir esto entonces espere a que concluya el mensaje verdad para que usted vea lo que realmente Dios quiere con su vida primero quiero decirles que Dios creó al hombre del polvo de la tierra y a Eva de la costilla de Adán fue el primer matrimonio y Dios le dijo que ellos tenían que multiplicarse en la tierra tenían que llenar la tierra ahora originalmente la tierra fue habitada por familias no individuos la tierra no fue llena de hombres o llena de mujeres no la tierra fue llena de familias porque la voluntad de Dios fue que un hombre y una mujer se casaran y tuvieran hijos y eso es una familia el mundo está compuesto de familias los países están compuestos de familias las ciudades están compuestas de familias los ranchos están compuestas de familias las colonias están compuestas de familia tenemos un grande problema mundial tenemos un problema muy grave en nuestro país cuál es el problema de que el mundo se está echando a perder para que entienda bien esta frase el mundo se está pudriendo y es a lo que me refiero tengame paciencia con lo que le voy a decir hoy en nuestra sociedad hay demasiado rombo demasiados secuestros violaciones crímenes suicidios alcoholismo drogadicción prostitución por qué tenemos una sociedad tan descompuesta tan desordenada tan criminal tan violenta que causa tanto dolor tantas lágrimas tanta lamentación tanta depresión tanta desesperación por qué la sociedad está como está por ejemplo ahorita este problema del agua donde tienen que robarse pipas donde la gente que hace fila se tiene que pelear por qué pasa esto la verdad es que es que hay una gran sequía la verdad es que las presas nosotros las secamos por consumir tanta agua no, 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 no es la corrupción de nuestras autoridades y empresas corruptas y malas como las cerveceras las las fábricas de coca los que embotellan agua para vendérmela estamos en un mundo corrupto en un mundo ambicioso que pisotean al más débil que se aprovechan del más pobre que nos tratan de engañar que nos mienten cada rato esto quiere decir que el mundo que nuestra ciudad está cada vez es más podrida y quiero decirles lo más podrido del mundo no está en la gente más humilde del campo no está en la gente más pobre de las colonias lo más podrido del mundo está en la gente más rica y poderosa del mundo ahí está pero ¿por qué un país se pudre? ¿por qué un país se llena de robos secuestros violaciones crímenes suicidios alcoholismo drogadicción ¿por qué? porque las familias se descomponen se desintegran yo quisiera que usted que nos visita pudiera creer y aún los cristianos tomen en serio esto el diablo desde un principio siempre ha tratado de destruir las familias de corromper de echar a perder a las familias si logra echar a perder las familias dividir a las familias desordenar a las familias estará dañando al país y al mundo entero ¿cómo es que una familia se descompone y es causa de un desorden social en un país? cuando una cuando un matrimonio decide divorciarse ya fue dañada la familia especialmente los niños los hijos el diablo no quiere que los matrimonios sean fieles la biblia dice claramente lo que Dios se unió no lo separe el hombre lo que Dios se unió ni el juez ni abogados ni dinero deben separarlos porque Dios sabe que separar un matrimonio habrá destruido la familia por eso por eso el diablo el diablo trata de distorsionar la familia diciendo oh pues que se casen hombres con hombres y mujeres con mujeres porque no quiere familias el feminismo el feminismo hace que la mujer choque con el hombre choque con el hombre mientras que hay un Dios en el cielo que habla de reconciliación y de amor matrimonial no choques porque el aborto millones de niños son asesinados en el vientre de sus madres porque el diablo quiere destruir las familias entonces el divorcio la separación la irresponsabilidad de padres de educar a sus hijos padres borrachos padres drogadictos que abandonan a su esposa y a su familia y los desamparan eso ocasiona que un país se descomponga porque los países se componen de familias ahora de acuerdo a la biblia que pasa cuando un país se vuelve violento que pasa cuando un país se vuelve corrupto que pasa cuando un país se vuelve vicioso que pasa cuando un país se vuelve inmoral que pasa cuando un país se vuelve criminal que pasa cuando un país se echa a perder que sucede yo quiero decirles a todos ustedes que hay un Dios en el cielo que ve todo eso lo que está pasando aquí en la tierra no lleguemos a pensar y a decir pues yo vivo como me pega la gana aquí no importa que hago aquí no importa que no hago aquí no importa si tomo si fumo si me drogo si maldigo es mi vida y si me muero me muero hay un Dios que nos ha dado reglas para vivir y a él le tenemos que entregar cuenta de nuestra vida sabían ustedes amigos y hermanos que mucha gente le tiene miedo a los mandamientos de Dios oh yo no quiero que me hables de la Biblia dicen háblame de ti háblame de negocios háblame de fiestas no quiero saber nada de ese libro no me hables de los mandamientos de Dios yo no voy a jamás ir a esa iglesia yo no voy con los aleluyas hay gente que tiene miedo escuchar los mandamientos de Dios pero esto es semejante a como si yo dijera no yo no quiero ver los homáforos rojos no no me importan los homáforos a mí no me importa que pongan topes en las escuelas a mí no me importa que pongan letreros en la carretera que es peligroso curva peligrosa lo que ponen semáforo rojo topes señalamientos de vía de ganado de venado de derrumbes esos señalamientos son para protegernos y los mandamientos de Dios damas y caballeros que están en esta mañana los mandamientos de Dios son para protegernos porque Dios nos ama más de lo que tú puedes imaginarte Dios te ama mi amigo eres el más pobre del mundo Dios te ama eres el más malvado Dios te ama eres el más despreciado Dios te ama eres el más enfermo Dios te ama y Dios quiere que sepas que Dios te ama por eso dejó los mandamientos para cuidarnos uno de los grandes mandamientos de la Biblia es honra a tu padre y a tu madre a los jóvenes a los hijos les dice Dios para que te vaya bien en la vida y seas de larga vida que mandamiento tan bonito Dios está diciendo hijo para que te vaya bien en la vida y vivas muchos años respeta a tu padre y ayuda a tu padre económicamente eso es lo que significa ese mandamiento honrar a su padre y a su madre es respetarlos y ayudarlos económicamente no es cierto que estamos en un mundo completamente descompuesto porque mire cuando yo tenía siete años trabajaba en el mercado cargando canastas juntando siete monedas de cobre y cuando terminaba y ganaba siete monedas de cobre ¿sabe qué es lo que yo hacía siendo un niño? se lo llevaba mi madre porque mi padre era alcohólico tenga mami yo no quiero que sufra si te estés mortificando aquí están siete monedas de cobre de 20 centavos para mis hermanitos y para ti que bonito y ahora ¿qué hacen los hijos? exigen ropa exigen tenis y para vergüenza de lo que estamos viviendo hay hijos que le roban el dinero a su madre el dinero a su padre para comprar maldita piedra dígame si no estamos echados a perder dígame si no hoy escuchamos de mujeres asesinadas y colgadas en los puentes jóvenes decapitados y avientan la cabeza a la puerta de su madre quemados desechos en ácido desmembrados mientras que el mandamiento de Dios dice amarás a tu prójimo como a ti mismo si a los niños desde kinder les dijeran ese mandamiento ama a tu prójimo y en la primaria ama a tu prójimo y en la secundaria ama a tu prójimo y en la universidad ama a tu prójimo no tendríamos tantos criminales pero repito la gente no sé por qué le tiene miedo a la Biblia solamente Dios nos quiere cuidar con la Biblia no se ha publicado mucho pero ahorita hay millones de personas infectadas de SIDA millones de niños en África infectados de SIDA cientos de miles de personas muriendo de SIDA pero que dice la Biblia no adulterarás no andarás con otra mujer aparte de tu esposa no andarás con otro hombre aparte de tu esposo hermanas que están aquí casadas a poco no le gustaría que su esposo fuera fiel hasta la muerte Dios la está cuidando a usted o que hombre no quisiera que su esposa le fuera fiel hasta la muerte Dios está protegiéndonos otro mandamiento dice la Biblia no robarás no codiciarás las cosas de tu prójimo ni su casa ni su ganado ni su mujer ni sus tierras son mandamientos para que vivamos ordenadamente en la sociedad no mentirás ahora cuando una sociedad se corrompe vemos en la Biblia que Dios tiene que destruir un mundo o un país o una ciudad que se echa a perder Dios lo hace y aquí es donde la gente no lo quiere entender ¿cómo es posible que Dios con un diluvio exterminó a niños a mujeres a hombres ancianos ¿cómo puede ser un Dios de amor acabar con todo el mundo con agua porque lo hizo Dios y eso la gente no lo entiende ¿sabe por qué lo hizo Dios? porque el mundo se pudrió y le voy a dar esta ilustración para que usted entienda eso si de repente a cualquiera de nosotros nos encuentran un cáncer agresivo que se va a extender por todo nuestro cuerpo y nos va a matar ¿qué es lo que el médico dice? hay que arrancar ese cáncer desde la raíz para que no brote y no se extienda hay que quitar ese riñón hay que quitar la parte del hígado hay que cortar el pie hay que cortar el dedo hay que cortar estos tejidos hay que cortar estos músculos ya desde la raíz antes de que se extienda y te mate hay que hacerlo un hermano le salió una llaga aquí en la palma de la mano se fue a curar lo curaron le sanaron la herida carpintero él siguió trabajando y se volvió a abrir fue con el médico le dijo el doctor mire se me abrió otra vez mi herida déjame te hago una biopsia porque ya esto no es normal y se le hizo la biopsia y el médico le dijo le mandó a hablar sabes que tienes que venir a mi consultorio rápido rápido tienes que venir tienes uno de los cáncer más agresivos en la palma de tu mano te la tengo que cortar ya y ese hermano dijo no, 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 no espéreme como que me va a cortar mi mano déjeme busco otras alternativas déjeme busco otros medios otras opiniones y va a buscar diferentes médicos y los médicos le dicen lo mismo ese cáncer es agresivo te tienes que cortar la palma de la mano ya llega con el doctor dice doctor está bien cortame mi mano y el doctor lo examina y dice no no amigo te tengo que tumbar tu brazo no mi brazo no, no, no no, no, no déjeme sigo buscando alternativas y le dicen lo mismo no, tu cáncer está avanzando llega y le dice al doctor doctor está bien cortame mi brazo y el doctor le dijo ya no se puede hacer nada tu cáncer se extendió a todos tus órganos aunque te la corte ya no hay nada que se puede hacer cortenmela por favor cortenmela por favor y le corta la mano todo el brazo pero el cáncer ya estaba en los órganos y se murió cuando una ciudad se echa a perder cuando un mundo se echa a perder el médico de médicos con el dolor de su corazón con tristeza tiene que arrancar el cáncer desde la raíz porque los niños que crecerán serán peor que sus padres y que sus abuelos por eso Dios tiene que castigar así dígame padres de familia que tienen mi edad que conocieron a sus padres y sus abuelos mi padre me decía mi hijo cuando nosotros éramos jóvenes en el rancho hacíamos cigarros de hoja de maíz y estábamos en la esquina con esos cigarros de hoja de maíz y de repente venía un vecino no el papá ni el tío ni el abuelo venía un vecino y nos veía el vecino teníamos que tragarnos el cigarro prendido para que no le fueran a decir a nuestros padres porque para ellos era malísimo fumar y ahora el padre toma con el hijo con la nuera la madre con los hijos y con los abuelos y hasta en la misma casa fuman marihuana la esposa y el esposo se meten piedra en la nariz que es el diablo miren que sociedad estamos viviendo miren nada más es triste Dios nos ama amigos Dios nos ama pero si a mí me duele y a usted le duele un hombre ansioso por piedra y no tiene dinero y le tiene que decir a su esposa amor yo necesito la droga por favor tienes que ir a prostituirte y traerme piedra yo sé de un matrimonio así de una madre que tiene que trabajar para comprarle piedra a su hijo el mundo está pudriéndose amigos dígame si no es justo que Dios mire si Dios tuviera que destruirnos ahorita sería justo porque que es lo que estamos viviendo hoy hijos matando a sus padres en un tiempo de calor como este una madre trabajando duro para hacerle de comer a su hijo limpiando la casa con este calor abre el refrigerador saca una coca cola de su hijo y se la toma y viene su hijo y abre el refrigerador y no encuentra la coca cola y le dice mamá donde está mi coca cola y la mamá le dice es que tenía mucho sed hijo y me la tomé usted escuchó quizás esa noticia fue aquí en Monterrey el hijo mató a su madre por una coca cola así estamos hijos matando a sus padres padres violando a sus hijos un hombre de este lado un miércoles un trailero terminé de predicar y me dijo pastor vine a dejar una carga aquí en Monterrey pero me cerraron me van a recibir hasta mañana y vine aquí al culto y lo escuché usted predicar pastor un hombre grandote trailero dice pastor usted predicó de perdonar pastor yo no puedo no puedo pastor perdonar yo sé que tengo que perdonar y usted lo dijo porque Dios lo dice pero yo no puedo perdonar a mi padre yo porque no puede perdonar si es su padre dice pastor mi padre violó a mi propia niña pastor como lo voy a perdonar y sabe que hay miles de casos en nuestro país así miles de casos ocultos en niñas en jovencitas y hasta aún en mujeres casadas que lo tienen oculto no pueden decirlo por vergüenza y temor en este mundo estamos viviendo así dígame si no es justo que Dios nos castigue cuánta maldad padres matando a sus hijos padres violando a sus hijos mueras metiéndose con el suegro suegras metiéndose con el yerno hermanos con hermanas hombres con hombres mujeres con mujeres y hasta gente ayuntándose con animales esa es nuestra sociedad esa es nuestra realidad oh porque no llueve porque eh este tanta necesidad porque pues como estamos viviendo ahora dice la biblia que Dios va a destruir al mundo amigos este mundo va a ser destruido en Isaías 28 22 es profético ya está declarado no hay vuelta de hoja va a suceder Isaías 28 22 dice la palabra de Dios ahora pues no os burléis para que no se se apriete más vuestras ataduras porque destrucción ya determinada sobre toda la tierra he oído del Señor Jehová de los ejércitos el profeta Isaías dice ya está determinado ya está declarado por Dios toda la tierra todo el mundo será destruido porque porque se pudrió el mundo va a ser destruido ya está escrito en la biblia pero usted que está aquí tiene esperanza vamos a entrar al mensaje de lo que leímos había un profeta Jonás a quien Dios le dijo ve y predica a la ciudad de Nínive que en cuarenta días la voy a destruir Jonás no fue por segunda vez vino palabra de Dios a Jonás Jonás ve y anuncia a esta ciudad que va a ser destruida entonces Jonás comienza a caminar en toda una ciudad de ciento veinte mil habitantes y empieza Jonás de aquí a cuarenta días la ciudad de Nínive va a ser destruida ha dicho que va y caminó por toda la ciudad diciendo en cuarenta días la ciudad va a ser destruida no era mensaje decirles arrepiéntanse cambien su manera de vivir hay esperanza no ya el mensaje ya era definitivo Dios los va a matar a todos ese era el mensaje ahora esto no es una fábula lo que está escrito en la Biblia los científicos y arqueólogos han encontrado las ruinas de esta ciudad llamada Nínive fue fundada en el río entre el río Efrautés y el río Tigris lo que es actualmente el país de Irak pero Dios no la destruyó pero algo hicieron estos hombres la Biblia dice en Jonás capítulo 3 versículo 5 y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de silicio desde el mayor hasta el menor de ellos cuando la gente escucha a Jonás decir Dios en 40 días los va a matar a todos los va a destruir a todos en 40 días la gente de Nínive hermanos escuchó y creyó que Dios los iba a matar pero por qué Dios iba a destruir la ciudad porque era una ciudad violenta y sanguinaria agarraban a sus enemigos vivos y los sepultaban en las paredes de su ciudad vivos hermanos los despellejaban vivos empezaban a cortar su piel como si fueran animales pero vivos los desmembraban vivos eran tan crueles que cuando la gente sabía que iban a venir los de Nínive sobre ellos preferían quitarse la vida que caer en sus manos y los torturaran cruelmente preferían ahorcarse apuñalearse que caer en las manos de esta gente tan cruel y criminal eso me llama la atención la triste historia de aquí de Monterrey una pobre madre con cinco hijos que usted escuchó en la época de los secuestros de los decapitados desmembrados colgados en los puentes una madre escuchaba todas esas noticias y ella dijo no yo no quiero que mis hijos un día alguien me los secuestre que alguien me los queme que alguien me los torture no yo no quiero que caen las manos de ellos y esta pobre madre decidió matar mejor ella sus propios hijos sucedió aquí en Monterrey mis amigos por el amor de Dios merecemos ser destruidos pero dice la Biblia cuando ellos se dieron cuenta que iban a ser destruidos escucharon y le creyeron a Dios y la noticia llegó al al rey que vendría siendo el presidente de la ciudad llegó la noticia al rey hoy es rey hay un profeta que dice que nuestra ciudad va a ser destruida por Dios que todos vamos a morir en 40 días y el rey escuchó también y también creyó y dice la Biblia y llegó la noticia al rey de Nínive y se levantó de su silla amigos hermanos y hermanos las sillas de los reyes eran de terciopelo finísimo quizás terciopelo rojo era muy común en las sillas en los tronos de los reyes con marfil y con oro y él estaba sentado en su silla bonita y lujosa y cuando escucha la noticia se pone de pie ¿cuántas personas tienen problemas de salud problemas matrimoniales problemas económicos problemas con sus hijos problemas de depresión y están sentados en el sofá viendo televisión en lugar de levantarse ponerse de pie y buscar a Dios este rey se levantó dejó de estar cómodo y dice la Biblia no solamente eso dice la palabra de Dios se levantó de su silla se despojó de su vestido y se cubrió de silicio y se sentó sobre cenizas quitó esa ropa finísima se vistió de unas garras y se sentó entre las cenizas del carbón del polvo de la leña se sentó se humilló y hay quienes no quieren humillarse a Dios hay quienes dicen yo tengo mi religión no me importa la Biblia yo tengo dinero nada me falta yo soy buen padre yo soy buen esposo yo no soy vicioso el orgullo el orgullo no hace que se acercan al Señor somos bichos al lado de un Dios todopoderoso somos gusanos al lado de un Dios todopoderoso y hay gente que se cree mejor que Dios y que cree que no necesita Dios no son los psicólogos no es la penal no son los psiquiatras no es alcohólicos anónimos no son los centros de rehabilitación que explotan a las pobres madres pagando mil quinientos semanales y se los entregan a los seis meses siguen igual es Dios es Dios busca a Dios Él es el que te puede ayudar a través de Jesucristo y luego este Rey dice la Biblia hizo proclamar y anunciar en Inive por mandato del Rey y de sus grandes diciendo hombres y animales y bueyes y ovejas no gusten cosa alguna no se les dé alimento ni beban agua sino cúbranse en desilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos oh quien sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos oyeron y creyeron y se humillaron y se arrepintieron y pidieron misericordia y ayunaron hasta los animales los pusieron a ayunar y mire lo que dice el versículo 10 y vio Dios lo que hicieron que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y dice y no lo hizo allá en San Juan 3.16 dice la Biblia vamos al al Nuevo Testamento porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna fíjese esta es la invitación de Dios diferente a la de Jonás porque de tal manera amó Dios al mundo amigos y hermanos como está el mundo Dios ama a las prostitutas a los homosexuales a los borrachos a los drogadictos a los criminales a los adulteros a los ladrones a los maldicientes el mundo está lleno de gente así pero la Biblia dice que a pesar de que somos tan malvados Dios nos ama y él dice arrepiéntete y creenme y recibenme y en vez de destruirte te voy a dar la vida eterna pero los que dicen no mira lo que sigue diciendo la Biblia en el versículo 17 y 18 porque no vino el hijo del hijo porque no porque no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él Dios quiere salvarnos el que en él cree no es condenado pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito hijo de Dios que es joven amigos la vida o la destrucción termino con este breve con esta breve historia cuando yo era un niño vivamos en una calle en la calle más humilde de la ciudad de Celaya era estrecha pero era larga de piedra banquetas de tierra jugábamos a las canicas mis primos mis hermanos vinieron lluvias como nunca en la historia hasta el día de hoy de Celaya nunca ha habido las presas se llenaron los ríos se llenaron había amenazas de inundación y jugábamos canicas me recuerdo que por la calle Madero como si fuera hoy mismo entró un hombre con un triciclo amarillo desde que entró a la calle de Chapala comenzó a gritar ahí viene el agua vecinos ahí viene el agua las presas se reventaron ahí viene el agua el río Laca se desbordó ahí viene el agua por la colonia insurgente ahí viene el agua toda la calle de Chapala y dio vuelta en Madero gritando lo mismo ahí viene el agua escuchamos nosotros como niños y creímos y entramos a la vecindad donde vivíamos caímos de rodillas abuelita mamá perdónenos hemos sido malos niños malos hijos pero por favor y nos agarramos de sus faldas vámonos ahí viene el agua nos vamos a hogar ahí viene el agua vámonos y los convencimos y salimos de nuestra casa a un hospital viejo donde nos dieron asilo cobijas alimento y agua a las 7 de la noche llegó el agua un metro y medio mucha gente murió ahogada vecinos nuestros murieron ahogados que fue lo que hizo la diferencia en que nosotros siendo niños no nos ahogamos en que escuchamos y creímos y quisimos salvarnos el mundo va a ser destruido y muy pronto va a ser destruido eso solamente es el comienzo de lo que va a pasar y cuando mera una persona va al infierno directamente pero Dios nos ama Dios no es el que no quiere que lleguemos ahí mi amigo por el amor del Señor si este rey escuchó creyó se arrepintió y no fue destruido tú también puedes creerle a Dios y recibir a Cristo para que no seas destruido todos cierren sus ojos por favor Padre bendiga esta invitación salve a toda la gente que está sin salvación nadie haciendo ruido hermanos todos con sus ojos cerrados orando en su corazón quiero preguntarles a ustedes amigos que nos hacen el favor de visitarnos hoy quien de ustedes dirá predicador yo no quiero ser destruido yo no quiero ir al infierno yo quiero entregarme a Cristo levánteme su mano para orar por usted habrá alguien así veo aquí una dama mire que amable alguien más levantará su mano no le dé pena veo su mano otra dama aquí alguien más alguien más dirá pastor yo quiero entregarme a Cristo el día de hoy levánteme su mano veo otra mano allá veo otra mano allá veo otra mano allá alguien más alguien más allá arriba dirá pastor yo estoy visitando la iglesia yo quisiera entregarme a Cristo yo sí creo lo que dice la Biblia quiero entregarme hoy a Cristo hay alguien allá arriba más hay alguien allá aquí abajo veo dos manos mire son tantas manos pónganse de pie por favor para orar por ustedes todos ustedes pónganse de pie si usted no levantó la mano y quiere entregarse a Cristo levántese también levántese 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 póngase de pie póngase de pie usted que creyó usted que creyó y no quiere destrucción ahora vengan aquí conmigo vamos a orar juntos venga aquí conmigo vamos a orar todos juntos no le dé pena no tiene por qué apenarse no es un asunto de religión es un asunto de salvarse de salvarte no de condenarse venga aquí conmigo vamos a pedirle a Dios este rey se humilló y se tiró entre las cenizas arrepentido ¿para qué? para no perecer para no ser destruido merecemos ser destruidos pero Dios no quiere destruirnos Dios quiere que vivamos Dios quiere salvarnos Dios quiere enderezar nuestra familia Él es tan bueno Él es Él es misericordioso ese es el Dios que tenemos ahora abra sus ojos y míreme aquí le voy a pedir que se apague la música por favor por un poquito de tiempo les voy a decir cuatro cosas que la Biblia dice ¿cómo ustedes se pueden salvar? la primera dice Dios que todos somos pecadores y yo soy pecador yo hubiera querido nunca jamás haber conocido el pecado pero somos pecadores la segunda cosa Dios castiga el pecado porque Él es santo y la tercera cosa lo más bonito es que Dios Dios nos ama tanto que mandó a su Hijo a terminar despedazado en una cruz de Calvario por usted y por mí no llegues a pensar que no hay nadie quien te ame nunca pienses que estás solo nunca pienses quitarte la vida piensa que hay un Dios en el cielo que te ama con todo su corazón y que Él quiere otorgarte la vida eterna en el cielo donde ya no hay hospitales ya no hay cárceles ya no hay pantiones ya no hay hambre ya no hay sed ya no hay un diablo que nos tiente hacer el mal es un lugar maravilloso es donde Dios quiere que todos vayamos y que tienen que hacer arrepentirse como el Rey y recibir a Jesús todos los que no estén mal de sus rodillas pónganse de rodillas conmigo y repitan con todo su corazón esta oración como nunca lo han hecho repitan conmigo esta oración digan así Dios mío en esta tarde reconocemos que somos pecadores y que merecemos la condenación pero le pedimos que nos perdone y nos lleve al cielo cuando moramos le recibimos en el corazón como nuestro Salvador gracias por morir para salvarnos en Cristo Jesús amén pueden ponerse de pie ahora la Biblia dice que el que recibió a Jesucristo en su corazón tiene la vida eterna y yo les pregunto ¿Dios es mentiroso? Dios no es mentiroso si Él los perdonó y Él les promete de llevarlos al cielo Él lo va a hacer un día vamos a morir usted y yo vamos a morir un día cerraremos nuestros ojos por última vez en esta tierra y los abriremos con un suspiro oh que hermoso que lindo este lugar me siento bien porque usted recibió a Cristo hoy y Dios no miente ahora en la Biblia en la Biblia enseña que todas las personas que recibieron a Cristo como usted inmediatamente obedecieron y se bautizaron como testimonio de su fe no vamos a forzar a nadie pero si usted creyó con todo su corazón en la Biblia ningún niño se bautizó Cristo se bautizó a los 30 años todos fueron adultos los que se bautizaron ¿quién dirá pastor tenemos agua limpia del pozo? ¿quién dirá pastor yo de todo mi corazón voluntariamente yo me quiero bautizar levánteme su mano ok ok háganme favor de pasar por este pasillo los van a guiar todos los que tenemos batas para mujeres batas para hombres las damas las atiende una dama a los hombres un caballero pásenle por aquí miren aquí tenemos el pasillo para bautizarles todos los que levantaron su mano pásenle a mano Carlos guíenlos y vayan con mano Carlos si ustedes quieren bautizarse pásenle pase a todos los que recibieron a Cristo en la Biblia lo hicieron no tienen compromiso con nadie pero es tan bonito decir yo voy a demostrar mi fe que si creí con todo mi corazón ok ya no hay nadie más si no hay nadie más está bien regresen a sus lugares pueden regresar a sus lugares gracias gracias